No es broma, pero al igual no impacta, o sea, 609 días sin nuevos mapas de Grisol, modos de juego, en plan... La comunidad PVP, lo único que ha estado esperando últimamente son noticias para ver cuándo balancean el PVP, entre otras cosas, pero no han tenido ni idea de cuándo iban a haber nuevos mapas ni nada, porque si no, no los han habido. Es en plan, bueno, no es una crítica para empezar, ¿vale? Este es un vídeo lo más sano posible, de hecho, no es una crítica, sino, bueno, vamos a empezar con él, creo que es necesario. ¿Sabéis que llevamos 609 días o más para cuando estéis viendo este vídeo sin ningún mapa nuevo de Grisol o nuevo modo de juego? Para quienes hayáis visto el modo de juego calcinación y control de impulso que regresó hace poco, pues eso, realmente regresó, no es que sean nuevos. Así que, what the fuck, o sea, mira, no es una crítica, ¿vale? Voy a mencionar un montón de cosas que creo que le faltan al PVP y que creo que harían que mejorara muchísimo. Es que, por ejemplo, si hubieran añadido un par de mapas este año con Beyond Light, se sentiría bastante distinta la cosa, pese a que el Stasis es una de las cosas principales que hay que cambiar del Grisol. Entonces, antes que nada, quiero pasar rápidamente por este artículo que veréis aquí, en el que Bungie nos dijo, y de hecho esto es el jueves pasado, nos dijo, lo mejor aún está por llegar. Y bueno, podéis leerlo completo, tendréis link abajo en el comentario, en la descripción, perdón. El caso es que nos comenta que tenían unos cambios pensados para temporada 15 en los que iban a tratar, entre otras cosas, las Stasis. O sea, las Stasis, las subclases de Stasis, ¿vale? El caso es que han decidido adelantarlo para el Hotfix 3.2.0.3 que está previsto para este jueves 3 de junio, lo cual son noticias fantásticas, ¿vale? Aquí tenéis los cambios y no son pocos, es el mayor nerf a Stasis desde que lanzaron Beyond Light. Han habido muchísimos nerfs, ¿vale? Pero aquí están los que parecen ser ya los definitivos, porque actualmente ya se nota que la nerfearon bastante, ¿vale? Pero con esto ya esperan que se equilibre bastante con el resto de subclases y luego también tratar esas otras subclases de luz, pero más adelante. Como os digo, podréis leer el artículo completo abajo en la descripción. Pero sí, este jueves 3 de junio llegan cambios muy importantes a la Stasis, que es uno de los motivos por los que mucha gente no ha estado jugando tanto PvP o por los que no está tan contento o tan a gusto. Así que este jueves empiezan a haber buenos cambios. Sin embargo, regresamos al tema principal, ¿vale? 609 días o más sin ningún nuevo mapa de Crisol, sin ningún nuevo modo de Crisol. Una de las últimas cosas que hicieron para el Crisol es que, como veis, Lord Shaxx ahora ofrece una serie de recompensas al subir los rangos de Crisol, lo cual es fantástico. ¿Vale? Es mucho mejor que lo que había antes. Es mucho mejor, sí. Pero no lo es todo. Vale, también otra de las cosas que han hecho aún más recientemente es que, como veis, al iniciar las partidas, podéis cambiar entre jugadores de vuestro equipo para ver el exótico que tienen equipado, sus estados y demás. Lo cual es otro buen detalle, ¿vale? Pero, oye, no puede ser que llevemos 609 días sin nuevos mapas, teniendo en cuenta que además han retirado otros muchos porque tienen errores. Y, ¿sabes qué? Que los que quedan también tienen errores. Oye, Pacífica, de hecho, es uno de los lugares con más errores. Creo que hay 8 spots, en plan, lugares donde puedes subirte y hacer cerdadas. En plan, no puede ser, Bungie. No puede ser, ¿vale? Espero que después de tratar la Stasis, que parece que se van a ocupar de ellas de jueves y quizás en adelante, pues, algún que otro retoque. Quizás, si se pagan con algún nerf, pues, espero que lo balanceen también, de nuevo. El caso es que después de tratar eso, espero que traten estas otras cosas, ¿vale? Y tengo una pequeña lista de ideas que creo que estarían genial. Para empezar, en cuanto a modos de juegos, justo ayer, visteis que os subí una partida privada que jugué con suscriptores, mientras esperamos a Chur, en el que estábamos utilizando solamente espadas. Y, de hecho, solamente espadas sin munición. Y era muy, pero que muy divertido y muy distinto a lo que sabemos jugar en Destiny. Y es muy desestresante, porque te alejan de todo aquello a lo que estás acostumbrado. Y no solo acostumbrado a jugar, sino acostumbrado a farmear, ¿sabes? Sientes que tienes que jugarlo. Así que eso se nota muy fresco. Pero ahora, otros modos, así que se me ocurren rápido, es... Y este probablemente no le interese tanto, pero lo voy a sacar rápido, es el modo de fútbol, ¿vale? Hay pelotas en Destiny, ¿vale? Y también porterías que no se han utilizado para nada, ¿vale? Oye, igual con tu escuadra has echado algún partido, pero, ¿sabes? En plan, quizás se podría hacer algo relativamente serio con eso, ¿sabes? Y que sea algo divertido, quiero decir, en Halo lo hicieron. En Halo, de hecho, podías hacer mapas, crearlos tú, y mucha gente hacía mapas para eso, exactamente. Para jugar a fútbol, ¿vale? Con los martillos. Así que quizás podrían hacer algo con eso, así por mencionar rápido. Ahora, algo que sé que le gustaría a mucha gente, porque me lo habéis dicho varias veces cuando lo he mencionado, es... Un modo de juego sin habilidades, ¿vale? Solamente armas. Eso estaría genial, para sacarle más partido a las armas, lógicamente. Y para salir un poco de... De esa fantasía de tantas habilidades, no de la fantasía, precisamente, sino, pues, eso, de utilizar siempre tantas habilidades y depender de ellas. Y en lugar de eso, depender de las armas. Otro modo de juego interesante, y que es un clásico, de hecho, de Bungie, de hecho, de Halo, es el de solo francotiradores. Creo que ese es otro modo al que mucha gente le gustaría. Y estoy seguro de que vosotros tenéis muy buenas ideas. Me encantaría que las dejéis abajo en los comentarios también. No me voy a alargar con estas ideas, ¿vale? Son solo pequeñas ideas que se me ocurren para mejorar. Pero ahora, en cuanto a los mapas... Oye, mira. Para empezar, podrían retirar cuatro mapas para comenzar una rotación semanal. Y, oye, espera. Ahora voy a hablar de añadir mapas. Pero, por ejemplo, retirar cuatro mapas, los que tengan más errores, lógicamente, ¿vale? Para empezar una rotación semanal, ¿vale? Y que así, cada semana, se vayan sintiendo frescas las cosas, ¿vale? No esperar, pues, de una expansión a otra, que es el caso. De hecho, llevamos 609 días, como os digo. Sino que haya este tipo de rotación. Luego, por otra parte, podrían añadir simplemente dos nuevos mapas de Crisol. De Europa, por ejemplo. Que no tenemos ninguno. ¡Pum! Fresco. Bien. Solo dos. Ya está. Se sentiría mucho mejor. También que regresen otro par de mapas de Destiny 1. Que eso lo pueden hacer copia y pega. Dijeron que no podían hacer copia y pega. Pero hicieron esos ajustes en el motor que definitivamente han demostrado que pueden copiar y pegar. Incluso los espectros y otras cosas que realmente no querían añadir. De cualquier modo, también podrían hacer una especie de teaser, ¿vale? De cuáles son los dos próximos mapas que añadirán. Y también que los otros dos sean completamente sorpresa. Y básicamente tener a la comunidad PvP algo expectante de lo que está por venir en el futuro. Y no solo que esté esperando a ver qué es lo próximo que dicen sobre la Stasis. A ver si la nerfean. A ver si no. ¿Sabes por qué? ¿Qué ha estado haciendo la comunidad PvP? Los últimos años. Pues esperando balances. Esperando que las cosas mejoren. Pero añadir cosas no han hecho nada. Así que creo que definitivamente necesitan amor. Definitivamente, como os he dicho, creo que tienen que trazar el tema de Stasis. Y balancear las subclases de la luz también. Otra serie de cosas. Pero después de eso, ¿vale? Parece que este jueves van a haber unos cambios importantes. Después de esas cosas creo que se enfoquen un poco más estas cosas. Creo que se sentirían mucho mejor. ¿Vale? Porque incluso aunque las cosas hubieran... Bueno. Las cosas han sido bastante horribles con Stasis. Entre otras cosas para mucha gente. No, pues aunque hubiera sido así exactamente. Solamente que hubieran añadido un par de mapas. Incluso de Destiny 1. Habría hecho que se sienta un poco más querida la comunidad de PvP. En plan, oye mira. Al menos nos han dado este par de mapas. Que, oye, habrían habido las mismas críticas o más. ¿Vale? Por lo que ha ocurrido. Pero, sin embargo, ese par de mapas habrían demostrado un poco de interés por parte de Bungie. Porque quiero decir, 609 días. Mira, voy a dejarlo ya. Pero sí. Otras ideas que se me ocurren es añadir algo más de plataformas. O portales. Como había en Destiny 1. Que te permitían llegar de una parte a otra al mapa. También vehículos. En Destiny 1 había mapas con vehículos. Por si no lo sabéis. O sea, vehículos con armas. ¿Vale? Como por ejemplo los cabal. ¿Vale? Las barracudas. Creo que son de los caídos. También podrían añadir killcams. Y sé que no es lo más importante. Pero ¿imaginas una killcam en Destiny? ¿Sabes? Ahí la gente estaría más interesada en terminar partidas y quedar el último y sacar esa última baja. Aunque las cosas vayan mal. También estaría bien ver las cámaras de los otros jugadores en primera persona. En lugar de solo en tercera. De vez en cuando. No sé. Depende de qué modos quizás. Y que en lugar de haber tantos nerfs que buffeen más de vez en cuando. A ver. En principio van a ajustar las subclases de luz. Y supongo que eventualmente dejarán de nerfear tanto. Y no habrá nada más que nerfear. Y habrán algunos que más buffs. Pero sí creo que buffear más sería algo más positivo en general. Y también hay balances más constantes. ¿Vale? Porque las cosas nunca van a ser perfectas. Menos en un juego como Destiny. ¿Vale? Pero si algo está mal. O hay que cambiar. No podemos esperar meses. ¿Sabes? Estaría mejor que lo actualizarán más a menudo. Esto como os digo no es una crítica. ¿Vale? Porque como os digo. Bungie se tiene que ocupar de muchísimas cosas. ¿Vale? Una de ellas era la Stasis. ¿Vale? Y el balance de subclases. Entre otras cosas. ¿Vale? Están tocando esas cosas. Me alegro por ello. Esperamos que este jueves se sienta todo un poco más balanceado. Y como os digo. Si nerfean algo de más. Pues que lo vuelvan a reajustar después de lo buffen. Si es necesario. Pero que también empiecen a centrarse en esas cosas. En fin. Decidme vosotros qué pensáis abajo en los comentarios. Sobre todo esto. ¿Qué otras ideas tenéis para mejorar el PvP? ¿Vale? En particular pues los modos de juego que os he comentado. Porque es que hay ideas muy buenas. Y hay muchas que se pueden hacer en partidas privadas. Así que tomaré esas ideas. Para hacer alguna que otra partida privada con vosotros. Mientras esperamos a Churro. Mientras estamos en el reinicio semanal. O cualquier otro directo. Así que dicho eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Decidme qué pensáis abajo en los comentarios. Espero que tengáis un muy buen día. Suscribíos si no lo estáis. Decidle a vuestra madre que la queréis. Bendiciones. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.